Con la rehabilitación de la carretera de acceso, no sólo mejoramos la infraestructura vial, sino que también abrimos las puertas a nuevas oportunidades y se mejora la imagen urbana. Hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer entrega de la rehabilitación de la carretera de acceso a José María Morelos y Pavón y la sustitución de pavimento con concreto hidráulico para beneficiar solamente de forma directa a más de 2.000 habitantes. Y a 62 empresas de aquí de la zona, con más de 8.000 trabajadores de manera indirecta. Esta obra fue realizada con un recurso estatal por un monto de inversión de 21.814.275 pesos. Las obras costan de más de 14.500 metros de concreto hidráulico, sustitución de pavimento en más de 8.500 metros cuadrados, guarniciones en 1.663 metros, banquetas y cunetas. Me siento sumamente contenta de estar nuevamente en Tetla, sobre todo en José María Morelos. Hoy los 60 municipios han caminado de la mano del gobierno, de su gobierno, sin colores, trabajando solamente en equipo podemos lograrlo. Hemos invertido en Tetla, en infraestructura educativa, porque hemos rehabilitado también las diferentes escuelas para que hoy se encuentren en otras condiciones después de la pandemia. Muchas gracias, gracias por todo y seguiremos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Gracias. Gracias. Gracias.